Ya, entonces mi última compañerita nos va a contar un poquito de su historia. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Sabes? El título de mi cuento se llama la cinta. ¿Es un cuento o has hecho una historieta? Ah, es un historieta. Ya. Tengo, ¿quieres? Probaremos. Si nos ven, corraremos. Pero eso ya yo lo he escuchado. O sea, como una rima, me parece. ¿Sí? ¿O lo has hecho solita? Muy bien. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te llamas? Muy bien. Con esto estamos terminando la actividad. Vean nuestros historietos en el cuarto grado B de IR.